Una nueva víctima cobró la pista de nuestra ciudad. Esta vez el siniestro ocurrió en el distrito de Laredo, donde una camioneta se despistó ocasionando la muerte de uno de sus cinco ocupantes. El vehículo de placa AAN679, conducido por Alexis Herrera Lázaro, venía desde la Sierra Liberteña a Trujillo. Al llegar a la altura del patio de llaves, la llovina sumada a la excesiva velocidad causó la tragedia. La policía y la fiscal llegaron al lugar para el levantamiento de Luis Moreno Acevedo a la mordia de nuestra ciudad. Bernadita Basilio, Edilberto Jiménez y Eber Valdivieso, quienes resultaron heridos, fueron conducidos al hospital más cercano.